¡Aplausos! Buenas noches, bienvenido. Bienvenidos a todos. Bueno, pues como he dicho, José es el especialista. Vamos a hablar con él dentro de un momentito, pero vamos a saludar uno por uno, bueno, pues a los tres amigos que le acompañan esta noche. Pues con tu permiso, voy a ponerme por aquí. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel, pues bienvenido a que apostamos. ¿Tú? Buenas noches. ¿Manolo? ¿Nervioso o qué? Tranquilillo. No, tranquilo. Tranquilo, ¿no? Así me gusta. Bienvenido también. ¿Y tú? Buenas noches. Hola, soy Raúl. Raúl, bienvenido. Tú estabas como tranquilillo, ¿no? Sí. Sí, dicen, che, como estuvieran todos los días aquí metidos. Pues bienvenido también, Raúl. Bueno, como hemos dicho, José Canova es el portavoz de este equipo y el que nos ha planteado esta primera apuesta de la noche. ¿A qué te dedicas tú, José? Soy mecánico de Renfer. ¿Eres mecánico de Renfer? Sí. Pues nos vienes como anillo al dedo. Porque, como he dicho, no hemos podido hacer este viaje en tren porque nos faltaba algo fundamental. ¿Qué es lo que nos faltaba? Pues nos faltó un carril ahí atrás. Sí, porque un carril tenemos, pero nos faltaba el otro, ¿no? Ya que trabajas en Renfer, por casualidad, no me has traído ningún carril contigo, ningún raíl de estos. Por ahí atrás hay uno. ¿Hay uno? Sí. ¿Sí? ¿Hay un raíl? Sí, sí. ¡Pues que entre el raíl rápidamente! Y ahí entra nuestro raíl, transportado por los trabajadores de Renfe de los talleres de Atocha. Ahí están haciendo la maniobra. Una maniobra importante. Ahí están colocando nuestro segundo raíl. Ahora un poquito para atrás. Van a colocarlo en posición perfecta. Tengo que decirles que... Este raíl, vamos a ver si lo colocan ya en posición. A ver ustedes, trabajo en equipo, además. Cada raíl que están viendo ustedes aquí tiene 18 metros de largo. Tiene un peso de 54 kilos por metro lineal, lo que hace un peso total de 972 kilos. Lo han traído estos trabajadores de Renfe, con esas pinzas, que ya no se usan, son piezas de museo. Ya han colocado ahí también esos topes de fijación. Y van a colocarse en posición. Una ovación fuerte, por favor, para estos, como he dicho, trabajadores de Renfe de los talleres de Atocha. Bueno, pues ya tenemos colocadas estas dos vías, estos dos raíles. Y están en línea recta. Y este es el recorrido, como les decía, mientras estaba... Son 18 metros, ¿eh? 18 metros. Perfecto, hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, pues aquí están ya los dos raíles, como os he dicho, en línea recta. Y tenemos más cosas, más elementos para esta apuesta. En primer lugar, aquí ven, tenemos estos cables de acero. Son cables muy fuertes, que tienen a este lado estos tiradores. Ahí están viendo ustedes. Y están, al final, unidos con este mosquetón a este carrito donde descansan las vías. Ahí están todos los tiradores unidos aquí. Y ahora les voy a contar el porqué. Ustedes sabrán que antiguamente, bueno, pues no había máquinas. Y para hacer las curvas en las vías, para doblarlas, se utilizaban palos y troncos. Y nuestros apostantes de esta noche quieren rememorar el nacimiento y los primeros años del ferrocarril. Donde, por cierto, más que un trabajo, aquello era una verdadera aventura. Ha sido, pues, el tema de muchísimas películas que seguro ustedes han visto. Y, claro, ellos van a torcer estas vías. Por aquel entonces, cuando se hacían estas cosas así, lo hacían como 50 personas. Y, como nos ha dicho, pues con troncos y con palos. Y atención, porque nuestros apostantes son tan solo cuatro, cuatro, ahí los tienen, y lo van a hacer con la fuerza de sus brazos. De hecho, José Cano y sus amigos apuestan que serán capaces de doblar dos raíles de tren con la sola fuerza de sus brazos hasta transformarlos en una curva de desvío perfecta. Lo harán en un tiempo de un minuto. Y para comprobarlo, un diplori lo recorrerá de principio a fin sin descarrilar. Y usted se pregunta, mía, yo tengo que colocar estos topes de seguridad. Bueno, lo intentaré hacer bien, José, ¿eh? Y aquí podemos ver, ¿eh? Es que yo nunca he hecho estas cosas. Eso es pero. Bueno, pues nada. Desde luego... Bueno, al que no anda no le pasa, ¿verdad? Un minuto de tiempo, el crono preparado. Os deseo muchísima suerte. Y de verdad, esto no es peligroso, ¿no? Bueno, venga, va. Vámonos. Atención. Tres. Despacito al principio, despacito al principio. Dos. Uno. ¡Ya! Vean ustedes cómo se va doblando. Cada vez más difícil. Y ahora tengo que meter yo aquí esto. ¡Venga, equipo! Cuarenta y cinco segundos. ¡Un poco más! 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 ¡Más! 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 ¡Más equipo! ¡Más! ¡No está! ¡No está! ¡Más! ¡Más! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Ya está! ¡Uno! ¡Uno! ¡30 segundos! ¡Bueno! ¡20 segundos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡15! ¡10! ¡Fuerte! ¡3 segundos! ¡8! ¡Rápido! ¡Fuerte! 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 ¡Tiempo! 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 ¿Qué ha pasado, macho? Aplausos, por favor, para ellos. ¿Qué te ha hablado? No lo sé. Ahí les tienen a ellos intentando recuperar el aliento después de este esfuerzo. Que la verdad me he cansado, estoy yo y no he tirado nada, ¿eh? Dios mío. No, en serio, no se rían, que es verdad. Estoy aquí con esto en la mano. Bueno, pues nada, veníos por aquí. Pero claro, se han quedado un poquito con carita triste, es lógico, porque después de este trabajo ha sido duro. ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé. No sabes, ¿no? Ya les he dicho yo que el esfuerzo era muy fuerte. El primero lo han conseguido en tiempo y el segundo pues era muy difícil. Vamos a, me dicen, vamos a soltar esto. Me están diciendo algo. Está enganchado este. ¿Y qué hacemos? ¿Lo soltamos o cómo lo hacemos? Habrá que coger esos dos. ¿Estos dos? Mira primero de esto. Soltar primero este de aquí, ¿no? Bueno, pues vamos a soltarlo. No, primero este. Nuestros invitados. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Comisión, un momento, tope. Comisión. Sí. ¿Le parece a usted que aunque no sea esto nada peligroso ponga detrás del sofá a nuestros invitados? Me parece una medida de seguridad muy acertada, señor García. Bueno, pues si sois tan amables poned detrás del sofá porque no va a ser que esto se suelte para allá y la armemos. ¿Eh? Y la armemos. Sí, mejor, por si acaso. No va a pasar nada, pero por si acaso. Venga, vamos. ¿Eh? Vamos detrás. Vamos a soltar el primero. Vamos para allá. ¿Para dónde nos vamos? Para acá, para acá, para acá. Vamos a ver cómo lo soltamos. ¿Pero mete para acá? No va a pasar nada, ¿eh? Pero bueno, no cuesta nada asegurarnos. ¿Llevo esto ahí? Momentito, ¿eh? Nuestra chica de oro está alucinada, la pobre. Podéis con ello. Bueno, vamos a retirar esto. Seguro, vamos. Cuando queráis. ¿Vos, eh? Uno, dos, tres. ¡Fuera! ¡Soltad! La comisión. Porque este está enganchado y este saldrá como un tiro. Bueno. ¿Quién me manda a mí meterme todos los guisaos? Bueno, vamos a soltar este, por favor. Cuando yo os diga, ¿eh? No os soltéis antes, ¿eh? Está ahí. Una, dos, dos y tres. ¡Va! ¡Fuera! Bueno, no ha sido tanto. Bueno, compañeros, por aquí. Ya pueden nuestros invitados sentarse. No ha pasado nada. Y yo, bueno, pues quiero... Quiero pedir de nuevo, pues esa ovación para este equipo. Yo creo que no hay más que ver el esfuerzo que han realizado. Que tiene que ir parejo con esta ovación que les van a brindar ustedes en este momento. ¡Bravo! ¡Bravo! Y como yo... ¡Bravo! ¡Bravo! Como yo les digo siempre, lo importante en nuestro programa no es conseguir la apuesta. Lo importante es que ustedes desde casa hayan reconocido el esfuerzo, el tesón y lo dificilísimo que era conseguir esta apuesta. Vamos a despedir también a todos los compañeros, a todos los trabajadores de Renfe, de los talleres de Atocha, que han estado con nosotros. Ahí están todos. Buenas noches también. Señor García, ¿sería usted tan amable de solicitar la repetición de los últimos instantes? Sí, por supuesto. Vamos a ver, por cierto, que yo creo que es interesante que la veamos, la repetición de los últimos instantes de esta primera apuesta. Ahí parezco, pues, Joselito entrando a matar con el tope ese. Un poco grande el estoque, pero bueno, he hecho lo que he podido. ¿Qué era más de? Ahí tenemos otra... Ahí es cuando soltáis, otras imágenes. Es cuando habéis soltado. No os preocupéis, como he dicho, lo importante es el esfuerzo y eso ha quedado clarísimo. Aquí están estos cuatro amigos, con su portavoz al frente, José Cano. La verdad es que nos hemos quedado todos tristísimos. Estamos los invitados y yo desinflados, ¿verdad? Porque además... Detrás de estos cuerpos que buscan la perfección, se esconden ocho años de intenso trabajo. Esfuerzo, sudor, sacrificio, disciplina, es lo único que ha conocido Jesús Lizcano en los últimos ocho años. Sí es un poquito duro, sobre todo en las dietas, cara a la competición, se hacen largas y duras. Empecé poquito a poquito, le vas cogiendo gustillo a las pesas y a entrenar y a encontrarte bien, que es lo que importa. Y luego ya sí, te llegas a poner un nivel, pues si te gusta el mundo de la competición, pues te vas animando. El próximo fin de semana representará a España en el Campeonato del Mundo de Shanghái. Junto a él estará José Cano. En los últimos 16 años ha repetido estos movimientos millones de veces. En medio de comunicación y de sociedad en general nos toman muy en cuenta, pero como nos gusta, pues nada, adelante. Si nos quedaría por la pizza ahora mismo.